Voy a cantar el bolero Perfilia de Alberto Domínguez. Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfilia de tu amor. Pájalo por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no te quieren? Ya besas. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura es esta? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no te quieren? Ya besas. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Quién sabe por dónde y nuestros labios no te han tra diezti. ¿Quién sabe por qué...? ¿Quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué o no te les da más agu Bitch.